¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Ichir, pues bueno, volvemos, ¿no? Después de un tiempo sin grabar, de hecho se me ha quedado el pelo, se me ha quedado la barba, y bueno, pues vamos a volver con un superjuego que está en el Game Pass, que ha llegado este mes, y inmerecidamente no gano el GOTY del 2021, la mayoría de gente solo con esto, viendo el juego, la intro, pues ya sabrá que juego es, ¿no? Pero, tenía que mostrarlo, la gata se me acaba de bajar, así que vamos a darle caña a mi amiga Peppa Pig, una serie de dibujos que nunca he visto, pero me suena el nombre y la gente hizo muchas bromas, muchos memes, y bueno, pues vamos a darle caña, ¿no? Digo, tenía que volver, después de dos semanas, creo. Peppa no puede esperar para contarle a todo el mundo las buenas noticias. ¡Mami! ¡Papi! ¡George! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué pasa, Peppa? Voy a conocer a alguien nuevo. ¿Alguien nuevo? ¡Sí! ¿Y quién es ese alguien? No lo sé. Es nuevo, ¿no? Le enseñaré la montaña nevada, la playa, todo. Hasta Patatolandia. Peppa está deseando enseñarle los mejores lugares de su mundo. ¡Qué buena idea, Peppa! ¡Sí, papi! ¡Nos lo pasaremos genial! ¿Y cuándo va a venir a jugar, Peppa? ¡Muy pronto! ¡Qué ganas de que juegue conmigo, dinosaurio! ¡El señor dinosaurio quiere que juegue con él también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? ¡My friend, Peppa, Peppa! Ya digo, pues unos dibujos que nunca he visto, pero bueno, son famosos. Y de hecho, los ves al nivel del dibujo y tal, y dices ¡Madre mía! La gente ahí de animes ahí súper súper currados, ¿no? Intentando ser un poco lo más fiel posible, siendo un dibujo, ¿no? Una animación lo más fiel posible. Y luego te encuentras esto y dices ha triunfado como una espuma y bueno pues tengo aquí en paz, la gente está como loca y ha llegado un par de juegos bueno, este y otro más juegos infantiles que no los va a subir al canal ¿por qué? pues porque me apetece me apetece y son juegos que son cortitos cortitos se les durará un par de horas o así estoy aquí, bueno, como veis detrás tengo ya he cambiado la ubicación de donde estaba, de hecho ahora se ve la puerta se ve la puerta porque la tengo abierta que hace un calor tremendo para estar aquí con la luz, la ventana cerrada para que tampoco me escuchen los vecinos ni les escuche yo a ellos y bueno, he dejado la puerta abierta y nada, pues cambié la ubicación ya he puesto aquí un poco bueno tengo actualizarlo y mejorarlo, pero bueno mejorarlo, ordenarlo ya tenemos ahí un poco de mis jueguecitos y mis amigos no todos porque hay algunos que no me cabían no me cabían montándolos encima que ya hay algunos montados y he dicho bueno, ya lo haré pero bueno vamos a darle, ¿no? ya llevo demasiado rato aquí tres minutos cascando pulsa cualquier botón si tengo un zumito tomando un zumito no tengo ninguna partida bueno juego de, bueno One UK Limited Hasbro vale Hasbro es importante empresa de juguetes, ¿no? y básicamente pues la licencia esta gana mucha pasta vamos a pensar cualquier cosa ¿vale? el padre con esa cosa ahí redonda y peluda ¿vale? ahí lo dejo bueno vamos a ver los ajustes ¿no? a nivel gráficos modo rendimiento modo calidad sinceramente el modo calidad no sé que nos puede aportar más a nivel de diseño el juego así que lo vamos a poner rendimiento la música pues bueno creo que estará todo el idioma pues se entiende que está español de España control parental no esto hay que decirlo ¿no? un juego durará poquito y suerte en el Game Pass pero bueno ser padre ya sale caro y comprar un juego de estos que va a durar poco extremadamente poco pues ha de ser duro ¿no? que no el Peppa Pig que no el Peppa Pig todo va el Peppa Pig este juego tiene una función de auto guardado bueno es lo típico ¿vale? amigo nuevo pues el de la izquierda a mí mismo he cambiado la posición de la pantalla porque no se ve el sol ¿no? ahora ya miraré a ver si me vuelvo a cambiar vamos allá para empezar elige que ropa quieres llevar vas a ser un chico ¿de qué color quieres que sea? me gusta el verde y mira verde ahora Xbox que estamos jugando pues venga verde verde Xbox bien ahora elige qué animal quieres ser los prefiero como un gato ¿no? gran elección ¿de qué color quieres ser? va a ser gris mismo así que hay un poco más de contraste ¿no? el negro este molaría pero es que se ve ahí con con el hocico nos ponemos este gris ¿y te gustaría llevar gafas? hombre llevo gafas a la gente por lo general no le gusta llevar gafas ¿quieres llevar sombrero? o sea ser ciego por defecto creo que te guste mucho y sombrero pues muy bien ahora elige si si quieres empezar a jugar si quieres cambiar algo elige no esta es la ciudad de Peppa Pig te lo vas a pasar genial quizás le damos a Peppa enseguida pero antes vamos a intentar andar usa la palanca para moverte quizás tengo que ir a buscar otro zumo va a ser duro bueno bien nos movemos que flor tan bonita y si intentas acercarte ahora pulsa un botón para tocarla recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla mariposa la mariposa se marcha vamos vamos que es eso una valla bloquea el camino no te preocupes puedes usar el mismo botón para abrir la puerta a veces tendrás que apartar cosas para poder continuar recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla que mala la música a ver que pensar el juego es público infantil hola te doy la bienvenida a la ciudad a donde te diriges chiqui para hablar con la señorita rabbit ve hacia ella y pulsa el botón de acción vamos hola vas a ver a pepa está en lo alto de la colina sigue andando y estarás allí en un minuto adiós bien hecho has aprendido a moverte por la ciudad de pepa si sigues andando te encontrarás con pepa mira mira si que contenta estará nuestra madre cuando tenga que limpiar aquí nuestra ropa bueno me he saltado que iba a decir acuérdate de usar el botón de acción cuando aparezca en la pantalla supongo eh pues no me esperaba estas cargas duran segundos una nueva amistad viene a visitar a pepa que emoción me meto en su casa sin que me den permiso bien estás aquí te doy la bienvenida nos lo pasaremos genial has venido has venido nos lo vamos a pasar como nunca bueno se notan las voces que seguramente hablen en inglés y por eso pero bueno mira vamos a dejar me aburre este es mi papi que te parecería saludarle esa ensalada que están haciendo los cerdos hola pepa veo que tienes una nueva amistad sígueme quieres ayudar excelente tengo una tarea para ti te sientas aquí y remueves este bol en mi lugar buen trabajo se te da bien remover vamos a hacer una ensalada de verduras estupenda ¿a dónde vas George? dinosaurio podrías encender la luz para que pueda leer gracias mamá Pig ¿has visto mis gafas? no las encuentro por ningún lado me parece que no papá Pig Peppa ¿y si tu compi y tú buscáis las gafas de papá Pig? tienen que estar por aquí en algún rincón de la casa sí, sí mami encontraremos las gafas buscamos las gafas venga buscamos las gafas a mí también me pasan oh las gafas hemos encontrado las gafas hay que llevárselas a papi papi, papi los hemos encontrado encontramos las gafas ¿en serio? se logro qué bien Peppa gracias y gracias me alegro de que Peppa y tú seáis compis a pensar le daría el pececito ¡señor Potato! ¿te gusta el señor Potato? a Peppa sí ay me aburre no hacer nada vamos a algún sitio venga vamos bueno pues estamos aquí por su casa pim pam como no conozco la casa ni conozco a papá mamá pic mamá pic este es mi cuarto ¿te gusta? tengo muchos juguetes en la cesta he cogido un coche juguemos un pirata oh termero nada sheriff hola que estáis tramando par de dos mamá 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 estamos jugando con los juguetes de mi cesta creo que George querría unirse a vuestros juegos imposible George estoy ocupada con mi compi oh Peppa estoy segura de que podéis jugar los tres juntos ¿por qué no jugáis a pillar? ¿cómo se juega a pillar? tenéis que perseguiros y cuando alcanzas a alguien ese la lleva vale la llevas vale lo dejo en vuestras manos hee 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 Bueno, ya hemos jugado un rato, ¿no? ¿Y si visitamos a la abuela y al abuelo? Su casa está al lado. Solo hay que seguir andando por aquí. Niños, niños y niñas, para que vayáis en bici. Mirad el tour. Estoy siguiendo el tour. Diferido. Así está ahí. El bosque. Bueno, vamos a casa a la abuela. Tiraré para atrás antes de venir aquí. El bosque. Todos los huevos. El Peppa Pig. Me pongo a explorar antes de hacer lo que tocaría. Vamos a volver. Vamos a ir a casa a los abuelos. La abuelo Pig y la abuela Pig. Casa de Peppa. La abuelo Pig. ¿Coche? Ah, amigo. Conducen los padres. ¡Oh! Hola, señor Bull. ¿Qué ocurre aquí? Hola, familia. Hola, niños. Estamos en plena reparación de esta carretera. ¿Qué le pasó a la antigua carretera? Había baches debido a las raíces de los árboles cercanos y era peligroso conducir. No os preocupéis, el señor Rhinoceros y yo nos encargaremos de esto. Seguro que estáis muy ocupados. Mejor nos vamos. ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, sí! ¡Id por el borde de la carretera! ¡Tened cuidado! ¡Oh, ya veo! ¡Gracias! Adiós, señor Bull. Adiós, señor Rhinoceros. Gracias por arreglar la carretera. La guardería. ¿Pero no tenemos que ir a casa de los abuelos? ¡La guardería! ¡Habéis llegado a la guardería, donde puedes aprender y jugar con Peppa y sus amigos! ¡Vamos! Hola, señor Bull. ¿Qué ocurre aquí? Hola, familia. Hola, niños. Estamos en plena reparación de esta carretera. ¿En serio? ¿No puedo saltarlo? ¿Qué pasó a la antigua carretera? Había apaches debido a las raíces de los árboles cercanos y era peligroso conducir. No os preocupéis, el señor Rhinoceros y yo nos encargaremos de esto. Seguro que estáis muy ocupados. Mejor nos vamos. ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, sí! ¡Id por el borde de la carretera! Eh... no me veo jugando a esta cosa. ¡Oh, ya veo! ¡Gracias! ¡Adiós, señor Bull! ¡Adiós, señor Rhinoceros! ¡Gracias por la antigua carretera! ¡Qué calor! Bueno, vengo. ¡Casa de Peppa! ¡De vuelta! ¡Me aburre no hacer nada! ¡Vamos a algún sitio! Pues eso... ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Helado! ¡Helado! ¿Quién quiere un helado? Yo... yo quiero un helado. ¡Eh! ¿Por qué no está en la cama? ¡Mami! ¡Papi! ¿Puedo tomarme un helado, por favor? Supongo que un helado no hará daño. ¡Decidido, pues! ¡Helado para todos! ¡Hola, señorita Rabbit! ¡Hola, Peppa y George y mamá y papá Pig! ¡Y hola a ti también, compi de Peppa! ¿Os apetece un helado? ¡Sí, porfa! ¡Helado para todos, por favor, señorita Rabbit! ¡En un segundo! ¡Uno para George! ¡Uno para mamá Pig y otro para papá Pig! ¡Gracias, señorita Rabbit! ¡Gracias, señorita Rabbit! ¡Uno para Peppa! ¡Gracias, señorita Rabbit! ¡Gracias, señorita Rabbit! ¡Y niñas! ¡Y niñes! ¡Gracias, señorita Rabbit! ¡Y uno para ti! ¡Gracias, señorita Rabbit! ¡Me encanta el helado! ¡Peppa adora el helado! ¡A todos les gusta! También me gusta. Tanto como el zumito. Bueno, pedazo de mundo abierto, ¿eh? De Peppa Pig. Estamos aquí perdidos. No sé qué ha pasado aquí en este momento que me he ido y he vuelto. ¿Vas a jugar con una cometa? ¡Op! ¿Vale? ¿Dónde está la casa de los abuelos, Peppa? Y... Mira ese huerto que tienen. Bonito. Casa de los abuelos. Esta es la casa de mi abuela y mi abuelo. El abuelo siempre está en el jardín. Y la abuela cuida de las gallinas. Unos cerdos que cuidan de las gallinas. Esta es la casa de la abuela y el abuelo Pig. Peppa siempre se lo pasa bien aquí. El loro poli imita todo lo que haces. ¿Por qué no pruebas a saltar o a hacer algún sonido? ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Oh, no! ¡El cuenco de poli está vacío! ¡Tendrá mucha hambre! ¿Y si le buscamos algo de comida para llenar su cuenco? ¡Mira, poli! Aquí está tu comida. Te daré la energía que necesitas para saltar y cantar. ¡Ah! ¡Está muy rica! El cuenco ya está lleno. No necesitamos más comida. Vale. ¿Y tus abuelos, Pepe? Pepe y Peppa. ¡Ah, mira aquí salen los abuelos! ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿La playa? ¿Visitar todas las zonas? ¡La playa! Bueno, pues vamos a la playa. Vamos a la playa a calentar el sol. ¡Hemos llegado! ¡Pero, abuelo! ¡Abuela! ¿Dónde está la arena? Bueno, esta es una playa rocosa. Así que en lugar de arena, tiene piedras. ¡Oh! Queríamos hacer castillos de arena. ¿Qué hacemos ahora? Descuidad. Hay muchas cosas divertidas que hacer en esta playa rocosa. Si miráis alrededor, veréis sitios con agua estancada entre las rocas. Es divertido ver qué hay en ellos. Eso es. Cuando baja la marea, siempre deja atrás algo especial en las pozas de marea. ¿En serio? ¿Qué clase de cosas encontraremos? ¿Por qué no investigáis tu compi y tú las pozas de marea y metéis lo que encontréis en el cubo? Investiga las pozas de marea de la playa y enseña al abuelo y la abuela Pig lo que encontréis. ¡Mira! ¡He encontrado algo reluciante! ¡Una moneda! Tal vez haya pertenecido a un pirata. ¡Oh! ¡Me encantan los piratas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré un cangrejo en la poza! ¡A los cangrejos les encanta esconderse en pozas de marea! ¡Que no te pinchen! ¡Tenés cuidado! ¡No, no! ¡No seas mal cangrejo! ¡Oh! ¡Una concha! ¡Y es muy grande! ¿Sabías que si escuchas dentro de una caracola puedes oír el mar? ¡Oh! ¡En serio! ¡Hola! ¡Guau! ¡Enhorabuena! ¡Has encontrado todas las cosas en las pozas de marea! ¡Y aprendiste sobre las playas rocosas! ¿Eso significa nos podemos ir? No me he subido al coche, pero vamos en coche, ¿no? Ah, pero mira, han llegado aquí papá y mamá Pig. Mami, papi, aquí estáis. ¿Os lo pasáis bien con la abuela y el abuelo Pig? ¡Sí, mami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien! Ahora busquemos un sitio en la arena donde sentarnos. ¡Vamos! Este lugar parece un buen sitio. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo de ir a la suerte de los cubos, ¡no se ve! Sabe de todo, ¡ya! ¡Vamos, mira a la suerte de un montón de áreas que hay! ¡Nos vemos en la zona de la abuela y en los niños! ¡Vamos de la abuela! Y ¿¿Vamos a ir? ¿Vamos por ahí? ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! Papá Pig, ¡Y vamos a bañarnos juntos! He,je, je, he,je... Ya sé qué podemos hacer. ¿Podemos cubrirlo de arena, mamá? Sería muy divertido. Sería divertido. Vale, pero tened cuidado y no lo despertéis. Papá Pig se ha dormido en la playa. Y Peppa quiere cubrirlo de arena. ¿Puedes coger una pala y ayudarla? Corre, corre. Tapémoslo antes de que se despierte. Nos media hora de goti. Corre, corre. Tapémoslo antes de que se despierte. ¡Más! ¡Más! Creo que es suficiente. ¡Mira, mami! Papá está cubierto de arena. ¡Míralo! Habéis hecho un gran trabajo. ¿Qué siestaza? ¿Qué es esto? Ya veo lo que ocurre. Perdón por haberte despertado, papi. No pasa nada. Debo admitir que se está lavar de cómodo cubierto de arena. ¡Vamos a nadar! Esperad un momento. No podéis ir así. Unos manguitos. Vale. ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! No podéis ir así. Podría haber un botón de pasarlo. Hagamos un castillo de arena. Primero, mete arena en el cubo. Dale la vuelta al cubo y levántalo. ¡Tachán! ¡Y ahora puedes derribarlo! ¡Me encantan los castillos! ¡Me gustaba más hacer agujeros! ¡Vámonos a Buena Pig! ¡Vámonos a Buena Pig! y era peligroso conducir. No os preocupéis, el señor Rhinoceros y yo nos encargaremos de esto. Os dejaremos seguir con ello. ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, sí! ¡Id por el borde de la carretera! ¡Tened cuidado! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, señor Bull! ¡Adiós, señor Rhinoceros! ¡Gracias por arreglar la carretera! Es la tercera vez que vemos esto y no será la última. Como tengo que volver a pillar el coche con la casa de los padres, ¿no? Como he decidido, como había que venir aquí. Casa de los abuelos. Esta es la casa de la abuela y el abuelo Pig. Peppa siempre se lo pasa. Mira, ahora me ha dejado pasarlo. El loro poli imita todo lo que haces. ¿Por qué no pruebas a saltar o a hacer algún sonido? Ah, mira. ¡Oh! ¡Hola, señora gallina! ¿Qué hace aquí? Me alegro de verte, Peppa. ¡Ah! Veo que vienes con alguien. ¡Hola! ¿Has visto algún pollo por aquí? ¡Sí, abuela! ¡Acaba de irse! ¡Oh, vaya! ¡Menuda faena! Peppa, ¿podéis ayudarme tu compitú a encontrar los pollos perdidos? No creo que se hayan ido muy lejos. ¡Sí, sí, abuela! ¡Las encontraremos! Parece que las gallinas de la abuela han escapado del gallinero. ¿Y si las ayudáis trayéndolas todas de vuelta? ¿Y dónde tengo que llevarlas? Esta mención es complicada, ¿eh? ¡Ah! Ah, mira, antes miras las fresas, calabatas, el abuelo... ¡Por aquí! ¡Excelente! Solo nos faltan dos pollos. ¡Vamos, vamos! Un pedazo, un montón de estiércol. Gracias. Me parece que aún falta una gallina. Vamos, vamos, la vamos a conseguir. Vamos a conseguirla. ¡Fue garral! ¡Aquí el goti! Esas uvas, ahí... Esas uvas, ahí... Todas las gallinas están sanas y a salvo gracias a vuestra labor. De nada. ¿Y ahora qué? ¡Eh! Se logra meter los pollos en el gallinero. Vas a jugar con el montón de estiércol. Abuelo, ¿para qué es esto? Oh, esto se llama abono. Es un estiércol especial para fertilizar las verduras. Pero ten cuidado, que huele muy fuerte. ¿Qué significa fertilizar, abuelo? Significa que las ayuda a crecer más grandes... Y aún más ricas. ¿Por qué no ponéis un poco en esa parcela de tierra? ¡Buen trabajo! ¡Las plantas crecerán altas y fuertes! Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando semillas. Así crecerán plantas nuevas en el jardín. ¿Queréis ayudarme? ¡Sí! ¡Sí, porfa! ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, elige una de las plantas del jardín... ...y coge alguna semilla. ¿Alguna planta? ¡Sí, Peppa! La que prefieras. ¡Oh! Pero es que no sé cuál escoger. ¡Ya sé! ¿Y si me ayudas a elegir? Ayuda a Peppa y el abuelo a plantar algo nuevo en el jardín. Ve a una de las plantas y coge una semilla. Son unas fresas. ¡Escoge algo y...! ¿Tienes la semilla? ¡Bien hecho! Ahora vuelve y plántala aquí. Primero haz un agujerito. Ahora mete la semilla. ¡Cúbrela de tierra y riégala! ¡Estupendo! Ahora brotará aquí una planta. ¿Tardará mucho tiempo, abuelo? Un poco. ¡Oh, sí! Las plantas tardan en crecer. No te olvides de volver de vez en cuando para ver cuánto ha crecido la planta. ¡Buen trabajo! Me he tocado el cuello, que ya había dicho alguna vez que se desmonta el plástico, ¿no? Que hay aquí las orejas y como me lo he puesto al empezar en el cuello, ahora me he tocado y es como un pegote aquí de plástico. Es con el calor también. ¿Aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¡Vamos! ¡Vayamos por aquí! Bueno, pues yo creo que hay que ir avanzando, ¿no? No, no, como no nos explican qué hay que hacer, en verdad. ¡De vuelta! Ir moviéndose. Luego volver a coger el coche. 30 minutos, ¿eh? De juegarral. Los logros que hay, quizá hay que hacer alguna cosa ahí. Tírate dos horas ahí con la... ¡El bosque! Con la cometa, bueno... Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. ¡Sí, porfa! ¡Sí, porfa! Le doy yo la A a la A para que suba. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola, pajarito! ¿Qué estás haciendo aquí? Descansar. ¿Ha venido a cantarnos una canción? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Has venido a eso, pajarito? ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Montaña Nevada! ¿Y si damos una vuelta en el teleférico? ¿Sabes esquiar? La señorita Rabbit nos dará esquíos para descender la montaña. ¡Oh! ¡Un muñeco de nieve! ¡Me encantan! ¡Deberíamos hacer uno! Peppa quiere hacer un muñeco de nieve. Encontrarás todo lo necesario en la nieve. Ya tenemos el cuerpo. ¿Y si miramos por aquí? ¡Uy! Ya tengo al gato quejándose. ¡La nariz! ¡Los ojos! Supongo, aunque solo se ve uno. Mira, los ojos y la boca. Y ahora los brazos. ¡Sígueme! ¡Ha sido Viver! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Jajajaja! Ha salido el logro. La descripción del logro estaba mal. Salía como... Encuentra tres cosas. La esposa sería encontrar tres objetos del muñeco de nieve, ¿no? Creo que estos te irán muy bien. Unos esquís. ¡Cuidado! ¡No bajes la colina demasiado rápido! ¡Divertíos! ¡Estoy detrás de ti! ¡Oh! ¡Ey! ¿La música por qué dura tan poco las musiquitas? ¡Busquemos por ahí! ¡Oh! ¡A patinar! ¡Me encanta patinar! ¡Ya está! ¡Diviértete! ¡E intenta no chocar con nadie en el circuito! ¡Diviértete! ¡E intenta no chocar con nadie en el circuito! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 El bosque! El bosque! Bueno, pues hemos llegado al bosque, vamos a seguir a la mariposa. Vaya, hay basura por todas partes. ¿Qué tal si ayudas a Peppa a limpiar el bosque? ¡Oh, no! El suelo está lleno de basura. Tenemos que meterla en el cubo. ¡Tengo una! ¿Qué hace la abuela ahí? Y el abuelo, lo que no sale sería reciclaje y una parte son botellas, ¿no? Latas. Y el otro son residuos sólidos. Esto que son manzanas. Lo suyo es no ensuciarlo. Caminado de hormigas. ¿Quién son estas huellas? Si las seguimos, lo averiguaremos. ¡Puede que sean insectos! ¿Serán unas hormigas? ¿Qué crees que serán? Un dinosaurio. ¿Será algún pájaro? ¡Oh! ¡Hormigas! ¡Oh! ¡Hormigas! ¡Oh! ¡Hormigas! ¡Jejeje! ¿Adivinaste el animal? ¿Quién son estas huellas? ¡Oh! ¡Cuántos niños y niñas! ¡Qué gran sitio para acampar! ¡Ah, Peppa! Veo que tu compi y tú ya estáis aquí. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, compi de Peppa! ¡Hola, compi de Peppa! ¡Hola, compi de Peppa! ¡Hola, compi de Peppa! ¡Hola a todos! ¡Niños, niños! ¡Niños, niños! Ahora que hemos llegado, hay que montar las tiendas. ¡Y alguien tiene que recoger palos para la fogata! ¡Aquí, Madame Gassel! ¡Déjenos recoger los palos! Madame Gassel quiere que busquéis palos para hacer una fogata. Sigue a Peppa y ayúdala a reunir suficientes palos para la fogata. ¡Palos, palos, palos! ¡Necesitamos recoger muchos palos! ¡Tengo una! ¡Necesito algunos palos más! ¿Podríais ir a por ellos? Cuidado. ¿Unos palos más? A ver, cuidado que me vas a llenar de pelos el zumo. Como le gusta tumbarse aquí en el escritorio. ¡Esto debería bastar! ¡Volvamos con Madame Gassel! ¡Oh, otro logro! ¡Recoge palitos para la hoguera! ¡Ah, buen trabajo! ¿Ahora? ¿Y si montáis vuestra tienda mientras preparo la fogata? Ojalá fuera así de fácil hacer una tienda. Tampoco es que sea excesivamente complicado, pero... ¿Y ahora qué? ¡Haced un coro, niños! ¿Quién quiere oír una canción? ¡Yo! 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 ¡Yo cuento! Estorio de la piedra Oh,!! Historias de miedo ahora de noche Regresar... With a bing and a bong and a bing Y ahora dormir Mamá y papá Pig y George han venido a celebrar un estupendo pícnic en el bosque ¡Qué gran día para montar un pícnic en el bosque! ¡Venga! Busquemos un buen sitio donde sentarnos y comer ¿Y si vamos hacia allí? Este sitio parece estar bien, ¿verdad? ¿Me acercas la cesta, papá Pig? ¡Oh! Eh... Sí, por supuesto ¿Qué ocurre, papá Pig? ¿Te has dejado? Te has puesto colorado Yo... Esto... Creo que me he dejado la cesta en el coche ¡Oh, no! Habrá que volver a por ella, entonces ¿Os importaría ir, Peppa y tú, al coche y traer la cesta? ¡Vamos! ¡Claro, mami! Volveremos enseguida Papá Pig se ha dejado la cesta de pícnic en el coche Necesitan que vayáis a por ella Volvamos al bosque y cojamos la cesta de pícnic ¡Aquí está la cesta! Huele muy bien Gracias, pareja Ahora vamos a sentarnos ¡Ups! Creo que tengo hambre Buen trabajo Trajisteis la cesta y ahora la familia de Peppa puede disfrutar una estupenda comida en el bosque Esto va aquí, esto allá y... ¡Todo listo! Estos sándwiches son deliciosos, Papá Pig ¡Sí, papi! Vaya, gracias ¿Y a ti? ¿Te gustan? ¿Qué fue eso? ¿Pato? ¡Patos! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿También tenéis hambre? ¿Mami? ¿Podemos darles de comer? Podríamos, pero parece que solo queda el sándwich de papá ¡Papi! ¡Papi! ¡Tenemos que darles de comer! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ahí tenéis, patos! ¡Estoy llena! Bueno, al menos alguien lo está ¡Oh, papi! ¡Tú siempre estás medio lleno! Bueno, la zona acampada No sé qué tienen con la caja Que está justo abajo, en la caja del Starlink Pues que sepa, solo queda una zona Como para investigar, ¿no? Porque por aquí no podía Que es la zona de coger el coche Y ir a... Ah, bueno, con el coche O antes había ido con la bici No, con la bici Había llegado aquí al bosque Eh, la guardería, ¿no? A ver si a partir de la guardería hay algo más Casa de Peppa Tenemos que pillar el coche Y volver a escuchar Lo que ya hemos escuchado mil veces De que están de obras A no ser que hayan arreglado la carretera Una horita, ¿eh? Una horita de superficie aquí al goti No sé cuándo... ¿Cuándo se acaba? Supongo la que ha revisado todo Se puede dar por concluido Qué bueno revisar los logros De a ver qué te has dejado, ¿no? Sucede que haya tres partidas Guardadas Es como raro, ¿no? Tres opciones de partida Vámonos Vámonos aquí A ver qué pasa Habéis llegado a la guardería Donde puedes aprender y jugar Con Peppa y sus amigos Hola a todos Aquí está mi nueva amistad Hola Una flauta Ya he aprendido casi la canción de Peppa Pig Hola Se te da muy bien Vamos a pintar Oh, una flor Qué dibujo tan bonito ¿Por qué no lo llevas Si lo cuelgas en casa de Peppa? ¿No? Un arco iris Qué dibujo tan bonito ¿Por qué no lo llevas Si lo cuelgas en casa de Peppa? Voy a hacer otro A ver si cambia Mira, hay lunas La luna y estrellas Hay un cohete Qué dibujo tan bonito Qué dibujo tan bonito ¿Por qué no lo llevas Si lo cuelgas en casa de Peppa? Oh, una mariposa Quiero mirar Quiero mirar Quiero mirar A ver A ver Cuántos Cuántos se pueden hacer ¿No? Oh, un castillo Torres Qué dibujo tan bonito ¿Por qué no lo llevas Si lo cuelgas en casa de Peppa? ¿Cuántos hay? Si que hay diseños Vale, ahora ya ha vuelto Ya ha vuelto A la A la florecilla Bueno Precioso Quedará genial En la pared de Peppa ¿Y la música? ¿Cambia? ¿Cambia? ¿Cambia la misma? ¡Hala! Se te da muy bien ¡Muy bien! Tres Dos Uno Espléndido Ahora vamos de mayor A menor Dos Uno Tres Está todo revuelto Y si lo intentas de nuevo Uno Dos Tres Esto va de menor a mayor ¡Muy bien! Domingo ¿Es tu cumpleaños? No es mi cumple, Dani ¿Alguien más quiere adivinar? ¿Tal vez tú? Correcto Hoy es el día del deporte ¡Hola! ¿El día del deporte? El día del deporte es muy importante Todos tienen que hacer deporte hoy Para mantenerse sanos ¡Vamos a la pista de carreras! ¡Vamos! ¡Oh! Venga, niños Corred en cuanto cuente tres Tres Dos Uno ¡Ya! Ay, me he quedado parado Porque digo ¿Es cinemática o puedo correr yo? Mira, mira Que gano ¡Vamos, niños! El lobo está claro Que debería ser más rápida Que un cerdo Y los otros dos No sé qué serán Pero... ¡Muy bien, Peppa! Y tu compi Es muy veloz No voy a comer a todos Un último esfuerzo, niños Ya casi estáis en la meta ¿Acabasteis? ¡Enhorabuena! Habéis hecho todos un buen trabajo Os merecéis todos un trofeo hoy ¿No creéis? Sí ¿Peppa? ¿Susy? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Y tú? De amiga de Peppa ¿Y tú también? ¡Claro! Y tenemos trofeos Hacer deporte todos los días Siempre que se pueda ¿Puedes correr si no es el día del deporte? ¡Oh! ¡Pues claro! Siempre puedes correr ¡Correr es divertido! ¡Y es super divertido! Ahora que se tumban Y se parten ¿No? Es el Loot of Loots Vale Pues esto ya hemos visto Todo Aquí ¡Ah! Vamos a girar La rueda del mundo La carretera va a estar cortada O por este lado ¡Oh! ¡El museo! ¡El museo! Vamos de excursión ¡Oh! ¡Hola! Esto parece muy antiguo ¡Dinosaurio! No tan antiguo, George ¿Dinosaurio? ¡Mmm! Es muy bonito ¡Oh, no! Creo que sería una reina estupenda Estaría sentada todo el día Y comería todo el helado que quisiera Parece que Peppa y tú Sois parte de la realeza ahora Y podréis tener lo que queráis ¿Podemos hacer algo por vos, Sus majestades? ¡Sí! Queremos helados ¡Por favor! ¡Claro, reina Peppa! ¡Mmm! ¡Este helado está riquísimo! ¡Más, por favor! ¡Me gusta ser reina! ¡Oh, oh! Seguro que serías una gran reina, Peppa ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, George! ¡Es un dinosaurio enorme! ¡Dinosaurio! ¡Sí, George! Es un dinosaurio de verdad. Vivió hace muchos, muchos años. ¡Dinosaurio! ¡Que no nos tocan! ¡Oh, no! ¡Tenemos que escapar de Dino George! ¡Qué es lo que nos ha hecho! ¡Yu! 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 Se parten todo el rato, ¿no? Bueno, es... interesante. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Cuesta la luna Hola, bienvenidos ¿Habéis venido para uniros al viaje a la luna? Subíos entonces al tren cohete El señor Rabbit es nuestro guía Sabe cantidad sobre el universo ¿Vamos de verdad a la luna? No, Peppa Solo lo fingimos Eso es, Peppa Es una luna de mentirijillas Ahora, pasajeros Agarraos bien a vuestros asientos Estamos a punto de despegar Tres Dos Uno ¡Despegue! Muy bien ¿Sabe alguien que son estas cosas que tenemos colgando del techo? ¿Son planetas? ¡Exacto! ¿Y te sabes los nombres de los planetas? Esto... En realidad... No Yo conozco uno, la Tierra ¡Muy bien, Papá Pig! Esta es la Tierra También tenemos Venus, Marte, Neptuno ¿Qué es eso? ¡Ah! Esto es un satélite Los satélites vuelan en torno a la Tierra para que tengamos tele e internet ¿En serio? ¿Cómo lo hacen? Es todo... Magia Y hemos llegado al final Es un mago Salid del cohete y seguid hasta la siguiente sala Donde veréis la luna Oh, la luna Bienvenidos a la luna La gravedad aquí es más débil Así que podemos saltar más alto La luna tiene menos gravedad que la Tierra Así que sentirás más ligereza y podrás saltar más alto ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Amárrate bien y... ¡Salta! Parece la luna de verdad ¡Vayamos por aquí! Y volvemos a encontrar a la mujer esta aquí La señora Rabbit Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo ¡Sí, porfa! A ver si vamos a otra zona que no sea lo de esquiar, ¿no? ¡Sí, porfa! ¡Sí, porfa! ¡Sí, porfa! ¡Sí, porfa! Hemos vuelto al bosque! Hemos vuelto al bosque Vale, pues me queda la duda De si podía, en vez de entrar al museo, ver algo más Yo creo que no Así que... Vamos a entrar en casa de Peppa Pig Pero va a mirar los logros Yo creo que no hay mucho más, ¿no? De juego Y ha visto que entre una hora y dos horas Tardando mucho Completas todo Pero como tampoco es una historia como tal Simplemente ir haciendo, ¿no? Ir revisando las zonas Pues... Ya estaría, de hecho, por el cuarto De vuelta ¡Aquí estáis! Peppa, os vamos a llevar a tu compi y a ti al Castillo Ventoso El Castillo Ventoso tiene una torre altísima Podremos ver toda la ciudad desde allí ¡Hurra! ¡Dinosaurio! No, George Me temo que no hay dinosaurios ahí arriba ¡Dinosaurio! Pero puedes llevarte al señor dinosaurio ¡Dinosaurio! De acuerdo, pareja ¿Por qué no esperáis en el coche Mientras acabamos de arreglarlo todo? ¡Sí, papi! ¡Iremos inmediatamente! Bueno, pues quizá no ha arreglado... ¡Vamos al coche! ¡Papá nos llevará al Castillo Ventoso! Quizá no ha arreglado la carretera El señor rinoceros y... Y el colegui, ¿no? Y Bull Hola, señor Bull ¿Qué ocurre aquí? Hola, familia Hola, niños Estamos en plena reparación de esta carretera ¿Qué le pasó a la antigua carretera? Había baches debido a las raíces de los árboles cercanos Y era peligroso conducir No os preocupéis El señor rinoceros y yo nos encargaremos de esto Seguro que estáis muy ocupados Mejor nos vamos ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Id por el borde de la carretera! ¡Tened cuidado! Lo tendremos ¡Oh, oh! ¡Ya veo! ¡Gracias! ¡Adiós, señor Bull! ¡Adiós, señor rinoceros! ¡Gracias por arreglar la carretera! Hay dos botones Solo me dicen la A Pero también Con la X también haces cosas ¡Castillo Ventoso! ¡Vamos, Castillo Ventoso! Has llegado con Pepa y su familia al Castillo Ventoso ¡Guau! Nunca había visto un castillo tan grande ¡Venga! ¡Vamos adentro! ¡La vista desde lo alto es genial! ¡Ya veréis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, otro logro! ¡Las vistas desde el Castillo del Viento! Si miras por un telescopio Todo parece estar más cerca ¿Y si echas un vistazo alrededor un rato? ¿Te suena esto? ¡Es nuestra casa! ¡Oh, sí, papi! ¡Veo la ventana de mi cuarto desde aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Veo a la señorita Rabbit con su globo! No se da al bosque Estará esperando para llevar a alguien a la montaña nevada ¡Encontramos el museo! ¡Me encanta el museo! ¡Dinosaurio! ¡Aaah! ¡Y ahí está la montaña nevada! ¡La vista es fantástica! No quedan zonas, ¿no? Por descubrir Parece que hará mucho frío arriba La guardería Pero no hay nadie Porque no es la hora de la guardería ¡Ciudad Botato! ¿A qué no he ido? Podemos ir, mami, porfa Claro Pero no ahora Que vamos a disfrutar del Castillo Ventoso ¿A qué no hemos ido? ¡Ciudad Botato! ¡Mami! ¡Papi! ¿Podemos volver pronto al Castillo Ventoso? Por supuesto, Peppa Me alegro de que os divirtieseis mirando por el telescopio Sabía que os gustaría El Castillo Ventoso es muy divertido Con el telescopio, desde arriba, puedes ver muchos sitios Incluso si están muy lejos Ah, no puedo moverme más por aquí Queda una zona Queda una zona Por descubrir La ciudad Botato Aquí El parque de atracciones Mira, hasta si hay un botón para acelerar Así que Estoy diciendo usar la A Con la B va más rápido Yo quiero ir a Casa de Peppa Al lado de la guardería, ahí De vuelta Mira una foto Este es mi papi ¿Qué te parecería saludarle? Ah, aquí estáis Peppa, os vamos a llevar a tu compi y a ti al Castillo Ventoso El Castillo Ventoso Se acabamos de ir ahí Podremos ver toda la ciudad desde allí ¡Hurra! Dinosaurio No, George Me temo que no hay dinosaurios ahí arriba Dinosaurio Pero puedes llevarte al señor dinosaurio Dinosaurio De acuerdo, pareja ¿Por qué no esperáis en el coche Mientras acabamos de arreglarlo todo? ¡Sí, papi! Iremos inmediatamente Vamos al coche Papá nos llevará al Castillo Ventoso Hola, señor Bull ¿Qué ocurre a ti aquí? Hola, familia ¿Por qué no se puede...? No, no gano el GOTY por esto Por no poder pasar las telemáticas estas ¿Qué le pasó a la antigua carretera? Había apaches debido a las... Quiero verla Más cercanos Y era peligroso conducir No os preocupéis El señor rinoceros Y yo nos encargaremos de esto Seguro que estáis muy ocupados Mejor nos vamos ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Id por el borde de la carretera! ¡Tened cuidado! ¡Oh, oh! Adiós, señor Bull Adiós, señor rinoceros Gracias por arreglar la carretera ¡Castillo Ventoso! Has llegado con Peppa y su familia Al Castillo Ventoso ¡Guau! Nunca había visto un castillo tan grande ¡Venga! Vamos adentro La vista desde lo alto es genial ¡Ya veréis! Estaba mirándome un vídeo A ver si había... Si miras por un telescopio Todo parece estar más cerca Oye, Gryron De verdad tiene que ser ¿Te suena esto? Es nuestra casa. ¡Oh, sí, papi! Veo la ventana de mi cuarto desde aquí. Esa parece la casa de la abuela y el abuelo. ¡Y mirad! La abuela y el abuelo están fuera. ¿Creéis que nos verán? Me parece que no, Peppa. Estamos muy lejos de ellos. ¡Oh! Hoy sería un día perfecto para ir a la playa. ¡Mirad! ¡Mirad! Veo a la señorita Rabbit con su globo. Estará esperando para llevar a alguien a la montaña nevada. ¡Encontramos el museo! ¡Me encanta el museo! ¡Dinosaurio! Y ahí está la montaña nevada. ¡La vista es fantástica! Pero parece que hará mucho frío arriba. ¡La guardería! Pero no hay nadie, porque no es la hora de la guardería. ¡Ciudad Potato! ¡Podemos ir, mami! ¡Porfa! ¡Claro! Pero no ahora, que vamos a disfrutar del Castillo Ventoso. Vale, bueno, he pasado así a saco mientras miraba aquí... ¡Papi! ¿Podemos volver pronto al Castillo Ventoso? ¡Por supuesto, Peppa! Me alegro de que os divirtieseis mirando por el telescopio. Sabía que os gustaría. El Castillo Ventoso es muy divertido. Con el telescopio, desde arriba... Ha mostrado un sitio y yo quería parar de jugar ya, porque... Incluso si está muy lejos... Quiero llegar al... ¡No! ¡Otra vez! ¿Por qué entra otra vez? Y tengo volver la... Es que... Debería haber un modo, esto, de pasarlo, ¿sabes? ¿Te suena esto? ¡Es nuestra casa! Por esto, ¿eh? Por esto no se llevó el gote. ¡No se llevó la habitana de mi cuarto desde aquí! ¡Esa parece la casa de la abuela y el abuelo! ¡Y mirad! ¡La abuela y el abuelo están fuera! ¿Creéis que nos verán? Me parece que no, Peppa. Estamos muy lejos de ellos. ¡Oh! Hoy sería un día perfecto para ir a la playa. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Veo a la señorita Rabbit con su globo! Estará esperando para llevar a alguien a la montaña nevada. ¡Encontramos el museo! ¡Me encanta el museo! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Y ahí está la montaña nevada! ¡La vista es fantástica! Pero parece que hará mucho frío arriba. ¡La guardería! Pero no hay nadie, porque no es la hora de la guardería. ¡Ciudad Potato! ¡Podemos ir, mami! ¡Por fa! ¡Claro! Pero no ahora, que vamos a disfrutar del Castillo Ventoso. ¡Mami! ¡Papi! ¿Podemos volver pronto al Castillo Ventoso? ¡Por supuesto, Peppa! Me alegro de que os divirtieseis mirando por el telescopio. Sabía que os gustaría. El Castillo Ventoso es muy divertido. Con el telescopio, desde arriba, puedes ver muchos sitios. Incluso si están muy lejos. Bueno, venga, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con el botón de ir rápido ahí. ¡Acelerando! ¡Cuidado! Hay que respetar las normas de tráfico, ¿eh? Eso supongo, como le da el botoncito en la foto. Abajo, por eso... ¡Eh, mira! ¡Esos dibujos son míos! ¡Dios mío! Este es mi cuarto. ¿Te gustan? Tengo muchos juguetes en la cesta. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué estáis tramando, par de dos? ¡Mamá, mamá! ¡Estamos jugando con los juguetes de mi cesta! Creo que George querría unirse a vuestros juegos. ¡Imposible! ¡Imposible! George, estoy ocupada con mi compi. ¡Oh! Peppa, estoy segura de que podéis jugar los tres juntos. ¿Por qué no jugáis a pillar? ¿Cómo se juega a pillar? ¿Cómo se juega a pillar? Tenéis que perseguiros y cuando alcanzas a alguien, ese la lleva. ¡Vale! ¡Vale! ¡La llevas! ¡Vale! Lo dejo en vuestras manos. ¡Me quedan tres logros! ¿Qué tal, señor de dinosaurio? ¿Ayuda a Tiddles la tortuga? Y visita Patatalandia. Mira, 6%. Solo lo ha desbloqueado. Bueno, hay gente que entiendo que habrán entrado a hacer la broma, ¿no? De ver el juego. Ahora porque está en el Game Pass. Y habrán dicho, pues bueno, suficiente. Pero quiero llegar. La liga. Bueno, había visto que aquí hay un momento que hay conversación. De estando en la habitación. Y llegan los padres. Y deciden... Deciden ir a Patatalandia. ¡Juguemos con esto! ¡Juguemos con esto! Que le estoy dando a la B y también sirve. Venga, vamos a la casa de los abuelos. Venga, que si no... Me gustaría llegar a Patatalandia. Al otro de... Los otros dos logros. Como... Señorita Gacel. Los otros dos logros que habían, ¿no? Casa de los abuelos. ¿Esto cómo será? Esta es la casa de mi abuela y mi abuelo. Mira, que esto me quedan tres logros. Mi abuelo siempre está en el jardín. Y la abuela cuida de las gallinas. Esta es la casa de la abuela y el abuelo Pig. Pepa siempre se lo pasa bien aquí. ¡No! Le da al coche. Y vamos a la playa. No quiero ir a la playa. La playa. ¡Hemos llegado! Pero... ¡Abuelo! ¡Abuela! ¿Dónde está la arena? Bueno, esta es una playa rocosa. Así que en lugar de arena, tiene piedras. ¡Oh! Queríamos hacer castillos de arena. ¿Qué hacemos ahora? ¡Descuidad! Hay muchas cosas divertidas que hacer en esta playa rocosa. Si miráis alrededor, veréis sitios con agua estancada entre las rocas. 45 minutos lo puedes hacer. Estoy viendo aquí un vídeo. Eso es. Cuando baja la marea, siempre deja atrás algo especial en las pozas de marea. ¿En serio? ¿Qué clase de cosas encontraremos? ¿Por qué no investigáis tu compi y tú las pozas de marea y metéis lo que encontréis en el cubo? Investiga las pozas de marea de la playa y enseña al abuelo y la abuela Pig lo que encontréis. No quiero. Ya lo he hecho, estas cosas. No quiero. Casa de los abuelos. Esta es la casa de la abuela y el abuelo Pig. Peppa siempre se lo pasa bien aquí. No quiero. Hola, Peppa. Hola, compi de Peppa. Hola, abuelo. Peppa, creo que nos va a entrar hambre mientras esperamos a que crezcan las verduras. ¿Quieres que comamos? Sí, por favor. Estupendo. ¿Y si vais a coger unos huevos del gallinero de la abuela Pig y los traéis a la cocina? Vale. El abuelo Pig quiere que cojáis unos huevos del gallinero y los llevéis a la cocina para que la abuela Pig y él puedan hacer la comida. Primero, vayamos al gallinero. Por aquí. Por aquí. Me he perdido viendo aquí. Hola, niños. Hola, abuela. ¿Vienes a echar un vistazo a las gallinas? No, no, abuela. El abuelo nos ha mandado a por huevos para cocinar una rica comida. Ya veo. ¿Por qué no vais y los cogeis? Mirad dentro de la caseta. Oh, bueno. Vemos cosas nuevas. Había un pollito. Gracias, pollo. Ah, habéis conseguido los huevos. Ahora, ¿por qué no los lleváis a la cocina? Yo me adelantaré y esperaré allí. La abuela y el abuelo Pig os esperan en la cocina. Será mejor que no tardéis demasiado. Vayamos por... Ah, ahí estás. Espero que tengas hambre. ¡Tengo! ¿Tienes hambre? Hemos preparado deliciosos huevos duros. ¿Por qué no os sentáis a la mesa? ¡Ah, qué bien huele! ¡Buen provecho a todos! ¡Está muy rica! Me alegro mucho, Peppa. ¡Ah, está muy rica! Lo siento, Polly. Pero creo que esto no te sentaría bien. ¡Está muy rica! Bueno... ¡Está muy rica! ¡Está muy bien! ¡Está muy rica! ¡Está muy rica! ¡No, no, no! ¡De vuelta! ¡Es doubling! Acabo de ver una cosa. Acabo de ver. ¿Has perdido al señor dinosaurio? Tranquilo, seguro que no estará lejos. ¿Lo habrás dejado fuera? George y Peppa te necesitan para encontrar al señor dinosaurio. Tiene que estar cerca. ¡Lo encontraremos! ¡Se nos da bien buscar! ¡Vayamos por aquí! Vamos a buscar al señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Ya lo veo! Está en aquel árbol, junto al charco de lodo. A ver si podemos bajarlo. Parece que el señor dinosaurio está en el más alto del árbol. ¿Qué por cierto? Tal vez pueda ayudarnos alguien más alto. Sacudir el árbol no servirá. Sacudir el árbol no servirá. De vuelta. ¡Este es mi papi! ¿Qué parecería saludarle? ¡Tiene que estar ahí! Hola, Peppa. Veo que tienes una nueva amistad. ¡Juguemos con esto! ¿A dónde vas, George? ¡Dinosaurio! No lo había perdido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Señor Potato! ¿Te gusta el señor Potato? A Peppa sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me aburre no hacer nada. ¡Vamos a algún sitio! Ahora que no está el niño. ¿Qué ocurre George? ¿Por qué estás llorando? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Qué dices George? ¿Has perdido al señor Dinosaurio? Tranquilo, seguro que no estará lejos. ¿Lo habrás dejado fuera? George y Peppa te necesitan para encontrar al señor Dinosaurio. Tiene que estar cerca. ¡Lo encontraremos! ¡Se nos da bien buscar! Bueno, volvemos... ¡Dinosaurio! ¡Ya lo veo! ¡Está en aquel árbol! ¡Junto al charco de lodo! ¡A ver si podemos bajarlo! Parece que el señor Dinosaurio está en lo más alto del árbol. Tal vez pueda ayudarnos alguien más alto. Vamos a buscar al padre sin haber hecho lo que he hecho antes, ¿no? ¡Papi! ¡Papi! ¡El dinosaurio de George está atascado en el árbol! ¡Y no podemos recuperarlo! ¿Atascado en el árbol? ¡Jojo! ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¡Veamos! ¡Mira! ¡Se logró! ¡Mmmmmmm! En lugar de intentar alcanzarlo, ¿no será más fácil hacer que venga él a nosotros? ¿Cómo vas a hacer eso, papi? Dinosaurio. Bueno, es que soy un experto en estas cosas. ¡Ja! Así de fácil. ¡Funcionó! ¡Gracias, papi! No sabía que los dinosaurios treparan. ¡Dinosaurio! Bien hecho. George tiene al señor dinosaurio de vuelta. Y todos están contentos. ¿Qué hacemos ahora? Dormir. Puede que haya que hacer secuencia, ¿no? De ir a algún sitio en concreto para el volver. Entonces pasa. ¿Vale? ¿Por qué veis? ¡Vayamos por aquí! ¿Veis cómo llamémosle cinemática? ¡Me aburre no hacer nada! ¡Vamos a algún sitio! Va a hacerlo una vez, ¿eh? A ver si llego a la ciudad a potato, pero... Ya es demasiado rato jugando al Peppa Pig. ¿Y si visitamos a la abuela y al abuelo? Su casa está al lado. Solo hay que seguir andando por aquí. No. Voy a tener que ir al bosque. Ir a la nieve, de la nieve, volver y meterme en casa. Por lo que estoy viendo. Tengo... Guía... Zaki. Zaki. Guía de trofeos. Bueno, pues tiene ahí... ¡El bosque! Y bueno, pues... Voy a tener que hacer, pero bueno, en 45 minutos se va a hacer, ¿no? O sea, en... En menos de una hora de lo que estoy tardando yo. ¡Hola! Parece que os lo estáis pasando de lo lindo. Voy a tener hambre. He calculado, digo, hora, hora y media, pues perfecto. Grabo. Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. ¡Hola! Parece que os lo estáis pasando de lo lindo. Es que esto de no poder saltarlo es... Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. ¡Ya me lo has dicho, señorita Rabbit! Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. ¡Adiós, pajarito! ¡Vuelve pronto a vernos! ¡Montaña nevada! ¡Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo! ¡Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo! ¡Sí, por favor! Pero bueno, curioso, ¿eh? Pero bueno, curioso, ¿eh? De según los movimientos que hagas, porque según viene el vídeo debería subir, luego bajar, claro, no sé si... según el movimiento, pues... según donde vayas, ¿no? Pues habrá una combinación del rollo... Vale, entras aquí... entonces si vuelves... ahora sí que le gusta. Sí que le gusta que se tiene que poner a dormir y... que le entre sueño y dormir en casa. O sea que no hemos dormido en casa de Peppa Pig. Hemos dormido el momento del campamento. Y he visto el otro logro... uno es ir al Patatolandia este, ¿no? y el otro es recoger algo... que está en la zona de la guardería. Si no... es que... ¡Casa de Peppa! Pensaba que estaba todo... Que no soy capaz de pasarme el Peppa Pig. ¡De vuelta! Pues debería salir aquí justo cuando subes como una cinemática que no sale. Voy a ir a la guardería. Mira una cosa... y... pues no hay Patatolandia. Lo siento. Debería haberme metido y subir... ir en... Es que... voy a escuchar esto. Claro, una vez más. Creo que... Ah, mira. Aquí... Ostras, ya no ha salido lo de la carretera. Gracias. La guardería. Habéis llegado a la guardería. Donde puedes aprender y jugar con Peppa y sus amigos. Amigo. Vale. Bueno, tenemos aquí esto que no se había visto. ¡Hagamos un castillo de arena! ¡Primero, mete arena en el cubo! ¡Dale la vuelta al cubo! ¡Y levántalo! ¡Tachán! ¡Y ahora! ¡Puedes derribarlo! ¡Me encantan los castillos! ¡Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve esa rama? Igual el árbol nos está saludando. ¡Hola, señor árbol! Los árboles no saludan, tonto. ¡Es Tiddles la tortuga! ¿Tiddles la tortuga? ¿Qué hace en lo alto del árbol? Tenemos que bajarlo. La doctora Hamster estará preocupada si ha desaparecido. Sí, pero como lo hacemos, está muy alto. Llamemos a Madame Gassel. Ella sabrá qué hacer. Madame Gassel sabrá qué debemos hacer para bajar a Tiddles, la tortuga, del árbol. Vamos a buscarla a la clase. Madame Gassel, Madame Gassel. Tiddles la tortuga está atrapada en el árbol. ¡Oh, no! Pobre Tiddles. Tenemos que hacer algo. ¡Aguanta, Tiddles! ¡Vamos a bajarte en un momento! ¡Oh, nada! ¡Demasiado alto para mí! Peppa, ¿por qué no vais tu compi y tú a por una escalera para que pueda subir al árbol y rescatar a Tiddles? Hay una escalera fuera de la guardería. Ayuda a Peppa a encontrarla para que Madame Gassel pueda bajar a Tiddles. Vayamos por aquí. Aquí está. Esta es la escalera que decía Madame Gassel. ¿La habéis encontrado? ¡Bien! ¡Oh! ¡Ya está, Tiddles! ¡Vamos a bajarte! ¿Vale? ¡Ya está, Tiddles! ¡No trepes más hoy! ¡Y ahora le diré a la doctora Hamster y le diré que Tiddles está a salvo! ¡Bien! ¡Viva! ¡Gracias a todos! ¡Habéis ayudado mucho! ¡Ahora asegurémonos de que Tiddles no vuelva a subir! ¡Tiddles! ¡Perdido otra vez! ¡Oh, Tiddles! ¡Bien hecho! ¡Ahora Tiddles está a salvo y todos están contentos! Bueno, entiendo que no podré moverme. ¡Qué de esa zona! ¡Es que queda una zona, tío! ¡Quiero encontrarla! ¡Quiero llegar! Tengo que tener que mirar en Peppa Pig cómo llegar me parece la mentable. Hola, señor Bull. ¿Qué ocurre aquí? Hola, familia. Hola, niños. Estamos en plena reparación de esta carretera. ¿Qué le pasó a la antigua carretera? Había apaches debido a las raíces de los árboles cercanos y era peligroso conducir. No os preocupéis, el señor Rhinoceros, y yo nos encargaremos de esto. Seguro que estáis muy ocupados. Mejor nos vamos. ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, sí! ¡Id por el borde de la carretera! ¡Tened cuidado! ¡Oh, ya veo! ¡Gracias! ¡Adiós, señor Bull! ¡Adiós, señor Rhinoceros! ¡Gracias por arreglar la carretera! Vale, último intento. Vale, voy a probar otra vez. A ver si subiendo a la habitación le entra a sueño, ¿no? Bueno, llevamos un buen rato de excursión por ahí, a ver si duermen. Teóricamente, al subir aquí, tiene que entrarle como sueño, que no le entra a sueño. Ah, mira. Peppa, tu compi y tú habéis hecho muchas cosas, ¿verdad? Sabemos que habéis estado ayudando a la gente en la ciudad. ¡Sí! Mi compi me ayuda mucho. Ya veo. Y tú también ayudas, Peppa. Y ya que os portasteis tan bien, hemos decidido llevaros a Ciudad Potato. ¡Me encanta Ciudad Potato! ¡Ciudad Potato! ¡Allá vamos! Papá Pig, ¿no te mareaste un poco la última vez que subiste al cohete, Potato? Sí. Bueno, seguro que no volverá a pasarme. Papá Pig, nunca aprendes. Ciudad Potato es un lugar mágico lleno de emociones, donde el mismísimo señor Potato te enseñará la importancia de las verduras. Cuando lo tengáis todo listo, id al coche y nos vamos. ¡Vamos! ¡Sí, por fin! ¿Algún qué? Hola, señor Bull. ¿Qué ocurre aquí? Hola, familia. Hola, niños. Estamos en plena reparación de esta carretera. ¿Qué le pasó a la antigua carretera? Había baches debido a las raíces de los árboles cercanos y era peligroso conducir. No os preocupéis, el señor rinoceros y yo nos encargaremos de esto. Seguro que estáis muy ocupados. Mejor nos vamos. ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, sí! Id por el borde de la carretera. Tened cuidado. ¡Oh, ya veo! Gracias. ¡Adiós, señor Bull! ¡Adiós, señor rinoceros! ¡Gracias por arreglar la carretera! ¡Sí, fea Potato! ¡Ciudad Potato! Ciudad Potato, un sitio donde explorar y divertirse mientras aprendes sobre la importancia de las verduras. ¡Hurra! ¡Ah! Por fin hemos llegado. Es más grande de lo que recordaba. ¡Hola y bienvenidos a Ciudad Potato! ¡Hurra! ¡He he he! ¿Habéis venido a divertiros? ¡Sí, sí! ¿Habéis venido a explorar? ¡Sí, sí! ¿Habéis venido a aprender lo importante que es comer fruta y verduras al menos cinco veces al día? ¡Eh, sí! ¡Fantástico! ¿Cómo cinco veces fruta y verdura al día? dos horas jugando aquí al Peppa Pig bueno, el último logro el señor Bull se encarga de un familiar del señor Bull otra vez, otra vez me voy a saltar la siguiente vuelta vayamos por aquí eres una zanahoria ahora eres un tomate ¡guau! ¡una calabaza! un Triceratops, ¿no? y un Stegosaurio ahora está último ¡vamos! ¡vamos! los carruseles bueno, Peppa tu compi ha estado con nosotros bastante tiempo sí, bastante tiempo y habéis visitado cantidad de sitios distintos has ido a nuestra casa ¡ah! y has ido a nuestra casa nos hemos divertido mucho, ¿verdad? ¡claro! incluso hemos ido a la playa juntos encontramos muchas cosas en las pozas de marea ¡bazos de marea! y al bosque ayudasteis a Tiddles la tortuga en la guardería ¡hurra! y fuimos hasta la cima de la montaña nevada ¡os llevé yo! ¡y al museo! ¿disfrutasteis el viaje lunar? ¡yo siempre! ¡te he visto corriendo por la ciudad alguna que otra vez! ¡está bien ver caras nuevas! ¡jo, jo, jo! ¡jo, jo! y contamos con vistas de toda la ciudad desde el castillo ventoso ¡qué menudas vistas había! y me alegro de haberte conocido ahora que has venido aquí a Ciudad Potato bueno, gracias a ti me he divertido mucho nuestra amistad es para siempre ¡para siempre! ¡para siempre! bueno, supongo había que conseguir todos los objetos, ¿no? para... faltaba la misión de rescatar, ¿no? en el... rescatar la tortuga y por eso no puede ir aquí a Ciudad Potato y bueno, he guardado porque hacía ilusión y bueno... pues bueno, ¿qué vamos a decir? un juego que se merecería el GOTY no se lo dieron en el 2021 no se lo dieron por no poder saltar las cinemáticas de lo de correr por lo demás aparte, pues bueno, pues infantil yo he tardado dos horas mirando la guía se imagino que quizá alguien podría tardar más eso sí, un juego, pues bueno evidentemente, destinado al público que tenga Peppa Pig que no será un tío con yo un tío como yo con canas pero bueno, a día de hoy de haberlo puesto en el Game Pass seguro que hay mucha... mucha gente que lo está jugando solo por la broma bueno, ya se ha visto, ¿no? veo algunos solo un 6% ha conseguido completarlo yo creo que entraron la gente lo miraron y bueno, pues es una serie que por lo que veo porque tengo curiosidad en el 2004 claro, es que a mí ya me pilló ya no veía dibujos veo algunos animes pero no veía nada a ver a ver o estrenada pero no sé cuándo se acabó, ¿no? no creo que sea esto muy largo 7 temporadas la última en el 2021, ¿eh? madre mía especiales, películas polémicas oh, polémicas según Wikipedia, ¿eh? que estoy mirando las dos primeras temporadas en algunos episodios Peppa y su familia no utilizaban el cinturón de seguridad y bueno, pues los tuvieron que volver a hacer las bicicletas ponerles cascos en la bici mira que aquí en el juego está el casco en la bici de vuelta bueno un episodio censurado en Australia en Australia se censuró un episodio llamado la tela de araña en el que se recomienda no tener miedo a las arañas en dicho país habitan varios tipos de araña incluyendo la más venerosa del mundo por lo que la cautela ante las arañas no sería solo justificada si no necesaria varias cosas no a día de hoy oh, está lloviendo esto no había pasado parece que Peppa se está preparando para algo bueno, ya no llueve si llueve significa que habrá muchos charcos de lodo y me encantan los charcos bueno, pues esto es como hemos empezado el juego dándole aquí a los charcos de lodo y así vamos a acabar ¿vale? con mi amiga Peppa Pig a ver si os gusta fantástico que no os gusta también puedes escribir, comentar como ya veis pues temas clavarales no puedo hacer videos ni los videos de 4 horas que hacía normalmente de hecho llevaba dos videos dos semanas sin subir tengo pendiente bueno, iba a decirlo tenía antes aquí al lado pero ahora como tengo las anteriores tengo ahí tengo pendiente en algún momento acabar de pasarme el .hack o continuar con cositas de del Satisfactory pero bueno va a probar juegos vale, de momento pues entre semana seguramente no haya pero el fin de semana pues voy a intentar retomar al menos dos videos semanales si puedo y luego pues ya veremos por ejemplo Xenoblade que va a salir este mes tanto Life Alive que lo tengo reservado el Xenoblade también bueno, reservado ya comprado por Amazon eh... no los va a subir ¿vale? juegos tan largos para decidir sabiendo que nadie los va a ver los va a ver yo y quizá una o dos personas más mis videos pues lo va a jugar a mi bola puedo jugar hoy media hora pues juego media hora puedo jugar una hora o dos horas juego dos horas pero normalmente que hacía los videos de cuatro horitas pues nada ya veremos tengo cosas que quería subir y las quiero subir pero bueno a mi ritmo o a otro ritmo si no no va lo de los videos diarios a día de hoy me resulta complicado o pues prefiero hacer otras cosas nada si os gusta bien si no os gusta también podéis comentar y decir y recomendarlo a vuestros amigos si llegara mil seguidores mil suscriptores pues me lo replantaría por ahora a día de hoy no tiene sentido viciar tanto y wow esto porque mira tenía curiosidad por el jueguecito queda muy bien nos vemos hasta luego no 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 no